bueno un saludo a todos como siempre hoy les traigo algo diferente como ustedes ven aquí esto es la página de liches de la plataforma de liches donde uno juega y hoy le vengo a traer un vídeo que seguro mucho le va a gustar porque se trata de los motores de ajedrez de bot como le llaman a uno en liches en liches hay una parte que es de máquinas de ajedrez donde juegan entre entre ellas mismas sería son bots que se configuran y se enfrentan a otras máquinas de que están configuradas aquí como ustedes ven este es mi bot recreado como ustedes ven aquí tiene un elo que tiene aquí 2700 2600 hace rato no lo pongo a jugar le pondré un ejemplo yo toco aquí a la derecha y aquí están las máquinas en liches que son bots jugando contra bots vamos a tocar aquí tocamos y vemos la partida y como ustedes ven están jugando a 2 minutos más 7 segundos este bot que está aquí con este bot que está aquí de rusia y este que está aquí es de otro país nosotros vamos a enfrentar vamos a crear no no vamos a crear sino vamos a configurar un módulo de ajedrez para que se enfrente a esos bots que están aquí en liches como ya yo tengo mi cuenta creada de bot lo que tenemos que hacer es primeramente podemos hacerlo por una aplicación de ajedrez que se hace automáticamente con un token y se crea el bot automático y ya puedes jugar pero nosotros lo vamos a hacer con esta aplicación que está aquí se la vamos a enseñar vamos a ir aquí a jugar vamos a minimizar aquí y vamos aquí esto que está aquí fíjense que está aquí se llama chip bot punto 6 que es la última versión vamos a ir aquí a la plataforma que está por aquí vamos a ver si la encontramos esta que está aquí esta plataforma que está aquí es tiene un programa donde tú puedes configurarlo para jugar este programa juega como un humano juega como un bot pero este vídeo que lo aclaró bien aquí este vídeo es para configurarlo para jugar contra otras máquinas no para hacer trampa ni para usarlo contra nadie sería esto que está aquí lo vamos a usar contra los otros motores vamos a configurar esta aplicación que está aquí para que juegue contra otros otros programas que están configurados me entienden entonces lo que tenemos que hacer es esto tiene una vez una prueba gratuita yo la tengo full miren como usted la ven aquí esto es una versión full de por vida que yo luego cojo para entrenar contra otros motores para ver la fuerza de los motores lo que nosotros vamos a hacer ahora es a este esta aplicación que está aquí le vamos a poner dragón cómodo 3.2 si nosotros buscamos aquí en internet ponemos aquí ponemos aquí dragón dragón como 3.2 y venemos aquí dice que el motor cuesta 74 dólares este motor que está aquí es el que nosotros le vamos a poner a este programa para que juegue en esta plataforma de liches contra los otros motores perfecto entonces lo que tenemos que hacer es primero que quiera probarlo puede descargar esta aplicación que tiene 30 días gratis creo que y nosotros ahora lo vamos a configurar ya cuando tengamos esta aplicación lo que vamos a darle aquí y vamos a darle donde dice stop fish nosotros tocamos aquí y aquí tenemos para añadir un motor nosotros vamos a añadir como dragón vamos a buscarlo donde está lo buscamos en el escritorio buscamos el programa como dragón como ustedes lo ven aquí y vamos a buscarle esta versión que dice avx2 nosotros lo ponemos y le damos doble clic al motor perfecto ya el motor está puesto en la aplicación ahora lo que nosotros tenemos que quitarle es decir simular como un humano nosotros se lo vamos a quitar acá está y vamos a dejarle este bus que está aquí como humano o se lo podemos quitar también nosotros ahora si quieres se lo quitamos vamos no vamos a dejárselo ahora en la parte derecha aquí hay una parte que dice engine setting lo tocamos y vamos a configurar a dragón como 3.2 y le vamos a decir que tenga de tiene un núcleo le vamos a poner que 5 tabla as dice que podemos ponerle de 1 de 1 hasta 52 mil 488 le vamos a poner 512 vamos a poner y la memoria vamos a poner dice que máximo 1024 vamos a poner en 1024 también en esta configuración seguimos bajando y aquí hay una parte que podemos poner también las tablas de finales como ustedes ven aquí dice que usa 666 piezas aquí que está aquí y aquí aquí podemos ponerle las tablas finales que no se lo vamos a poner ahora se la pondremos en otro vídeo entonces ya aquí le damos salvar y aquí tenemos ya el motor dragón 3.2 listo para jugar vamos a seguir revisando la aplicación esto que está aquí pero tenemos que buscar la mejor manera que juegue más fuerte porque se va a enfrentar a otros motores fuertes vamos a ir aquí vamos a tocar aquí le vamos a dar en cuestión play bid y cuestión valúe vamos a tocar aquí dice que son 7 en 7 ese no nos conviene vamos a seguir buscando bajamos tocamos dice que segundo time segundo este no puede convenir entonces y ponder aquí cuando le pone ponder es más fuerte entonces nosotros le vamos a poner que juegue a 50 y 60 segundos para que juegue a un minuto ya con esa configuración y entonces aquí dice chess.com nosotros vamos a cambiarlo a liches aquí está liches lo ponemos en liches y aquí está la configuración perfecta acuérdense que este programa es para jugar contra motores se lo repito es para entrenar para ver la fuerza de juego de los módulos porque uno aquí va configurando los módulos y va agregando motores en esta aplicación para que juegue contra otros motores este es lo bueno que tiene y aquí el coach te puede ir enseñando cuál es la mejor jugada entonces ya que tenemos esto que está listo vamos a preguntarle que cómo se activa dice que al más ve es para jugar pero aquí dice al más w jugar con blanca y al al más ve es con negra nosotros ya al más w no es así vamos aquí y vamos ahora a ir a donde está la plataforma de liches donde están los motores de los bots y vamos a retar a una a un bot vamos a buscar a un bot fuerte ley la dice aquí vamos a buscar a uno fuerte que esté activo este tiene 2859 vamos a retarlo a un minuto tiempo estándar limitado tiempo real le vamos a poner aquí un minuto y aquí 0 segundos vamos a decir que vamos a jugar con blanca fíjense ahora yo voy a retar a este motor contra el mío dragón 3.2 que ustedes vieron que aquí cuesta 80 euros vamos a ver qué tan fuerte juega vamos a darle en blanca y vamos a activar el programa vamos a darle aquí dice que no acepta desafío ese tipo control de tiempo vamos a ver a quien que quiera jugar a un minuto seguimos jugando este está jugando vamos a buscar a otro que acerte a un minuto vamos a ver a mate y a lo mismo con blanca vamos a ver si lo acepta y nosotros ahora apretamos al más w y fíjense ahí está está jugando dragón 3.2 fíjense qué rápido está jugando y aquí está la evaluación vamos a ver qué tal juega esa jugada un poco sospechosa h3 vamos a ver que nos juega el otro motor y vamos a ver esta partida y seguiré explicando como sobre vamos a poner un poquito de música y 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 como ustedes ven ahí caballero fuerte habla la partida y casi casi pierdo por tiempo el dragón 32 3.2 casi pierde por tiempo pero yo trataba de dar las tablas pero no me dejaba el mouse miren la partida como ustedes vieron hemos jugado contra un bot que es muy fuerte 2867 fíjense la partida miren todo esto es teórico vamos al tablero de análisis vamos a analizar estas partidas de un motor para ver qué tan qué tan precisos fueron los dos motores de ajedrez el bot julisma como ustedes ven aquí mi motor dice que imprecisiones 0 errores 0 errores graves 0 pérdida de promedio un 5% vamos a ver al otro motor dice que también errores 4 y 99 están parejos en la evaluación como ustedes ven tiene 4 este tiene 3 jugó un poco más rápido el otro motor y como ustedes ven aquí caballero este es un vídeo que les traigo este este programa está muy bueno para entrenar este que está aquí está activo y es para para jugar contra otros motores ahora qué pasa que estos motores de esta plataforma juegan muy muy rápido entonces lo que tenemos que hacer es ponerle un 60 segundos y le 60 segundos que es un minuto más 60 vamos aquí sería un minuto más un segundo de bonificación vamos ahora a retar a otro motor vamos a volver a probar vamos a retar a otro motor a este mismo vamos a decirle que vamos a jugar ahora con bonificación y vamos a darle ahora con negra vamos a ir aquí y que nos dice el programa que control control más x es para votar fíjense si está en verde ahora va a cambiar control más x y quede en amarillo ahora lo tenemos preparado para jugar control motor y vamos a darle con negra nosotros ahora ponemos apretamos control más verde y empieza a jugar el motor y fíjense ahora que tan como juega el motor como dragón vamos a ver que nos sorprende ahora con un minuto y un segundo vamos a ver la partida y le pongo un poquito de música y y como ustedes ven aquí si se fijan que dice boot fíjense aquí arriba dice boot es que está jugando el motor por el libro de apertura todavía veo que se está demorando algo está pasando no puede demorarse tanto si no va a perder por tiempo nosotros miramos aquí y vemos que todo esté bien pero parece que me equivocado aquí en ponerle estos 60 vamos a quitarle 0 vamos a ponerle 1 vamos a darle control más x para desactivarlo control más b para activarlo y ahora empieza a jugar debe jugar bueno ahora tengo poco tiempo vamos a ver qué pasa pero fue un error de configuración pero como usted ven ahí si se configura bien el motor juega muy fuerte y para estudiar y analizar está perfecto nosotros vamos a minimizar lo que dice que hay una ligera negra pero solamente tengo 8 milisegundos vamos a ver si da tiempo igualar esa partida vamos a ver si le podemos aceptar la con 8 milisegundos y y anxiety o y y bueno he perdido por tiempo con la configuración que hice y ahí como ustedes ven se ha caído el tiempo pero hice una configuración mal aquí pero bueno la idea es esa la idea es que esta esta aplicación para motores ajedrez está especial ahora si nosotros queremos incluir otro motor venimos aquí tocamos aquí y le decimos vamos a poner otro motor y vamos a buscar un motor otro otro motor fuerte vamos a ir aquí y nosotros vamos a buscar otro motor que tengamos que esté fuerte le podemos poner estos fish mire lo que estos fish 15.1 se lo ponemos le damos doble clic le damos en parámetros le decimos que juegue con cinco núcleos le decimos que una tabla de memoria de 20, 20, 20, 48 perfecto aquí le podemos cambiar estos fish para que juegue más rápido dice que el nivel 20 y aquí si le podemos hacer la configuración de 800, 800 y 80 eso es para que juegue más rápido y no tenga la seguimos bajando las tablas de finales aquí si tuviéramos las tablas finales le ponemos aquí en verdadero le ponemos las tablas finales la dirección donde está y por el momento tenemos esta configuración cinco núcleos esta memoria 20, 880 le damos a salvar le damos aquí ahora en almas x lo desactivamos y ahora vamos a ir otra vez a la plataforma lichet donde están los motores y vamos a decirle primeramente vamos a decirle que juegue el tiempo 0 para que juegue un minuto y vamos a decirle a este mismo motor vamos a volver a retarlo y vamos a retarlo a un minuto con estos fish 15.1 ahora en vez de cómodo dragón vamos a ponerle esto fish le damos retarlo venemos aquí y le damos al más w y ahí debe empezar a jugar al top fish vamos a ver que cómo va la partida y vamos a disfrutar de la partida que no vienes casas hay un brisín un poco más ah y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ven está ofreciendo tabla porque le estoy dando mate y esto debe ser tabla. Tabla está subiendo. Y esto es tabla. Tiene que repetir porque si no... ¡Perfecto! hemos hecho como ustedes ven caballero hemos hecho tabla contra otro con el mismo bot contra stopfish 15.1 ahora lo que tenemos stopfish 15.1 y hemos hecho tabla esta es una manera para entrenar y jugar contra bots ahí podemos jugarlo podemos dejarlo y ponerle la línea que quiera ahora otra cosa más si ustedes quieren jugar contra ese mismo bot pero ustedes mismos lo pueden hacer con los coach que trae esto y te va diciendo cuál es la mejor jugada pero saben que jugar contra un motor de este nivel es perder al momento esta es una manera de crear un de jugar contra los bots en lichess como ustedes ven esta es la plataforma lichess aquí están todos los motores los bots mirenlo aquí vamos a poner a un bot este bot es muy fuerte resolute bots contra este son muy fuertes vamos a desactivar el programa y como les digo este vídeo es para que ustedes vean cómo se configura un motor de ajedrez en esta aplicación para jugar contra otro motor de ajedrez para entrenar para ver las mejores líneas y para ver cómo juegan y la fuerza de juego acuérdense que aquí le pueden hacer más configuraciones pueden hacer más configuraciones como tabla de finales memoria ram el núcleo activar aquí el wdl cuando tenga la tabla de finales todo esto se puede activar para jugar contra contra los motores este esta aplicación no la cojan para otra cosa porque que juegue con esto está haciendo trampa y eso no está permitido este es un vídeo instructivo para que vean cómo se juega contra los motores y nada un saludo a todos les haré el enlace de descarga de esta aplicación y si les gusta caballero mírenla aquí está muy buena para jugar contra bot de ajedrez en liches puede jugar contra todos los motores y al nivel que ustedes quieran bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.